Hola, soy Roberto Martínez, portavoz y coordinador de Afectadas Bebés Herveis. En 2011, viendo lo que estaba haciendo la organización criminal Bebés Herveis, empezamos a denunciar primero laboralmente, porque estaban dejando de pagar a las trabajadoras y el comportamiento era muy preocupante de lo que estábamos viendo en aquel momento. En 2013 pusimos la querella criminal contra este grupo de empresas y sus directivos. Esta gente de unos años para aquí han tenido problemas en esa residencia. Una vez que ya cogían el dinero de la ley de la dependencia, se lo guardaban y tanto los usuarios como las trabajadoras nos quedábamos a la buena de Dios. Las levanderías estaban llenas de ropa y no teníamos ropa limpia para poner a los abuelos. Usted fue detenido como presunto integrante de la mayor estafa de la dependencia en España, que lo que hacía era abrir residencias de ancianos, se quedaban con el dinero público de las subvenciones, por supuesto no lo dedicaban para atender a los ancianos y tampoco para pagar a los trabajadores, se calcula que se quedaron con 34 millones de euros de dinero para la dependencia, es la mayor estafa de dependencia que ha habido en nuestro país. Bueno, pues algunos de los presuntos responsables de esta estafa resulta que hemos sabido que han recibido licencias para abrir otras residencias, ya imputados, estaban ya imputados y se les da nuevas licencias. Es la estafa de Bebe Servéis. La denuncia de los trabajadores fue el inicio de una investigación por parte de la Guardia Civil que culminó con la detención de la cúpula de Bebe Servéis. Bebe Servéis es una compañía fundada hace 20 años. Se les acusó de pertenencia a organización criminal, alzamiento de bienes, estafa, cohecho... Casi 12 años y medio después llega el momento del juicio y están acusados de organización criminal, delito contra el derecho de los trabajadores, insolvencia punible, delito societario, entre otras cosas, y la acusación particular que somos la plataforma de afectados Bebe Servéis pide 13 años de prisión. Ha llegado el momento de que nos ayudes a que los abogados puedan dedicarse en cuerpo y alma a este asunto, al juicio, para meterlos en prisión.